bienvenidos a un nuevo vídeo de RutaCPCera.com donde probamos un estilo utilizando la guía BJCP 2015 y en esta oportunidad nos toca el estilo Milk Stout, en la guía BJCP aparece con el nombre Sweet Stout aunque comercialmente por un tema histórico muchas veces aparece o casi siempre aparece con el nombre Milk Stout, voy a leer brevemente su historia dice lo siguiente una Stout de estilo inglés desarrollada a comienzos del 1900, históricamente conocida como Milk o Cream Stout, legalmente esta designación ya no es permitida en Inglaterra pero es aceptada en otros lugares, o sea está interesante el dato de que en Inglaterra nunca va a aparecer con el nombre Milk Stout, el nombre Milk se deriva de la utilización de lactosa como edulcorante, hay que imaginar que la lactosa es un azúcar no fermentable es decir una vez que termina el proceso de fermentación queda ahí digamos la lactosa con el azúcar le da un poco más de cuerpo también a la cerveza se utiliza bastante por ejemplo no sé en la Imperial Stout, en la Pastry Stout que es otro tipo de Stout que también son súper interesantes quizás más adelante de probar originalmente fue comercializada como un tónico para los inválidos y las madres lactantes me parece que durante las primera guerra mundial no sé si fue entre la primera o segunda guerra mundial que aparecieron varios como avisos comerciales de la Milk Stout ahí como la proporcionaban para las mujeres incluso médicos que le recomendaban la Milk Stout a las mujeres y eso tiene una explicación también histórica me parece que había como una escasez en general de producto de la guerra había escasez de otro tipo de alimento entonces la Milk Stout digamos características que en el fondo se podían recomendar por el aporte entre comida calórico que tenían y el azúcar y todo eso voy a leer brevemente porque a mí me parece bastante interesante el estilo dice el dulzor en la mayoría de los Sweet Stouts o Milk Stout proviene de un nivel de amargor más bajo que la mayoría de los demás Stouts y de un alto porcentaje de dextrinas no fermentables que básicamente es la lactosa ¿cierto? la lactosa es una azúcar no fermentable se añade con frecuencia para proporcionar un dulzor residual adicional tiene una base de malta pale y puede utilizar cebada tostada, malta oscura veamos entonces antes de presentar la cerveza que vamos a probar en este vídeo voy a leer brevemente entonces su impresión general luego de esa repasada digamos de la historia dice lo siguiente una ale muy oscura, dulce, de cuerpo pleno, está la palabra clave de cuerpo pleno, ligeramente tostada que puede sugerir café con crema o un expreso endulzado como pueden ver es un estilo súper interesante que obviamente se va por el lado dulce ¿cierto? es una Stout probablemente porque debería percibirse ahí algo de tostado pero no mucho ¿cierto? y debería sentirse un cuerpo pleno vamos a presentar entonces a continuación la cerveza que vamos a probar en este vídeo y como ya pueden ver aquí están las copas porque vamos a probar cuatro como siempre la ordenamos por grado alcohólico ¿cierto? la primera que tenemos es una Golden Milk Stout de la cervecería Thorn no sé cómo se pronuncia bien pero básicamente esta es una cervecería de California y me parece que tiene adición de chocolate tiene cegrao de alcohol, dice en coloración con productora de chocolate al parecer que se llama Chuao Chocolateries y esta va a ser la primera entonces Milk Stout va a estar interesante ahí probar esa adición de chocolate la siguiente, esta es una ya cervecería chilena que se trata de la Milk Stout de Cross pero es una de las cervecerías artesanales quizá entre comillas más antigua y que de hecho ya dejaron entre comillas de ser artesanales desde el punto de vista de la propia es un productor de vino y de alcohol es cierto que compró no sé como el 70% algo así de Cross pero bueno, siguen produciendo cerveza, tienen como 4 o 5 estilos que hacen siempre y de vez en cuando sacan entonces cerveza distintas, en este caso tienen esta Milk Stout dice serie piloto, cerveza stout fuerte, elaborada con lactosa y tiene 7,5 grado de alcohol y luego entonces tenemos, esta es una Imperial Milk Stout, se llama Out to Lunch tiene 10 grado de alcohol, atrás aparecen varias cosas aquí en sueco como tiene 10 grado de alcohol y de hecho esta cerveza la tenía añejándose porque aquí dice que debió haber vencido el año 2019, ahora estamos en 2021 así que va a estar interesante también probar qué pasó con la cerveza ahí de Die Grau esa Imperial Milk Stout de Die Grau alcohol en estos dos años ahí de envejecimiento esta es otra Imperial Milk Stout pero esta es una Imperial Milk Stout de la cervecería danesa que se llama Tu, claro Tu Öl debe ser, dos cervezas, Tu Öl es cerveza y Tu es dos, ¿cierto? bastante conocida por lo menos acá en Chile, creo que es de 15 grados de alcohol 13 grados de alcohol, dice que tiene 13 grados de alcohol, ahí aparecen los grados alcohólicos así que aquí yo espero, tengo una alta expectativa de esta cerveza esta creo que yo la había probado, simplemente que esta yo la dejé añejándose creo que compré dos y esta la dejé añejándose esta va a ser interesante probarla y esta es como ya entre comillas como el comodín para ver cómo anda ahí la Milk Stout con chocolate entonces bueno, antes de abrirla voy a leer brevemente lo que dice respecto al aroma dice lo siguiente suave aroma a grano tostado, a veces con notas a café y o a chocolate a menudo existe una impresión de dulzor cremoso la frutosidad puede ser de baja a moderadamente alta de acetilo debajo a ninguno de acetilo en la mayoría de los estilos se considera un defecto porque se siente como toffee, butterscotch, mantequilla aroma al óvulo debajo a ninguno con notas florales o terrosas es decir, debe ser un tostado suave con algunas quizás notas de café o chocolate y debería sentirse quizás también un dulzor esas son como las tres cosas que debería sentirse quizás en el aroma y bueno, apariencia, color marrón, muy oscuro a negro puede ser opaca, espuma cremosa, color canela a marrón ahí tenemos entonces la Golden Goodness de Thorn aquí yo puedo ver al tiro de que el color y a lo mejor por eso se llama Golden porque el color no es para nada oscuro o sea, esta es como una especie a lo mejor de White Stout aquí estamos aplicando la técnica de la moneda con el olivo para que la tapa salga impoluta ahí pueden ver que está casi salió sin ningún tipo de problemas y aquí entonces estamos con la Milk Stout de Cross aquí es totalmente otra cosa aquí al tiro yo puedo ver que esa probablemente tiene cuerpo pleno pueden ver ahí la espuma que tiene muy muy interesante lo que se viene ahí vamos aquí entonces con Out to Lunch no tiene tanto cuerpo como la... ni tampoco espuma como la Cross pero eso es porque bueno, este es del 2019 está oñejándose así que ahí puede que algo ha perdido en cuanto a sus cualidades Jule Malt Jule es Navidad por lo menos en sueco en Tannés yo creo que es como algo parecido Mal debe ser Malta entonces como Malta navideña eso debe ser como el significado, el nombre de la cerveza 13 grados de alcohol también tiene pinta de tener ahí un cuerpo mmmm, ese tiene un color de espuma bastante oscuro digamos más oscuro que canela veamos entonces veamos al tiro con la primera cerveza que es la Golden Goodness de Thorn que tiene adición de chocolate y me parece que es una White Stout aquí por el color podemos al tiro ver que es distinta sí, aquí se siente al tiro un poco ahí de algo de tostado y un poco ahí como de chocolate chocolate oscuro sí, esta es una... definitivamente es una White Stout no son muy comunes pero sí se hacen se hacen donde lo que utilizan son como, no sé nips de cacao básicamente son como adjuntos que no dan color a la cerveza pero sí le dan este como perfil tostado ese es como típico de la White Stout sí, le siento el leve tostado y se le siente como un poco ahí de chocolate oscuro pero muy poco, digamos no se le siente mucho vamos con la Cross hizo Milk Stout aquí podemos ver un cuerpo mucho más pleno sí, aquí se siente el... se siente el tostado y se siente con este perfil que por lo menos yo lo siento en alguna Stout y cuando tienen cierto tipo como de grano yo lo siento como para el lado de las aceitunas así como aceitunas negras así le siento yo como ese perfil pero aquí está como muy sutil porque el tostado también se siente como bastante sutil en aroma y yo creo que este estilo quizás como más... la gracia de este estilo creo que es como el sabor el sabor de la aceitunas en boca que debería sentirse quizás un poco más de un cuerpo ahí de medio pleno a pleno esa es como la gracia y también el dulzor entonces el aroma quizás no se va a percibir mucha complejidad entre comillas vamos ahora con la Out to Lunch este otro perfil está distinto y yo creo que aquí el añejamiento tuvo ahí un efecto porque yo le siento chocolate le siento como harto de chocolate ese tostado yo creo que como que se convirtió en chocolate y le siento también como un poco ahí del alcohol sí, esta se siente más maltosa que la Cross y yo recuerdo que la anterior que yo probé es porque como mencioné antes ya había comprado una o sea, yo compré dos una me acuerdo que yo la abrí y la probé y la otra la añejé que es la que está ahí, ¿cierto? hace como dos años atrás y yo recuerdo que cuando la probé como me encontré, muchas gracias pero ahora a esta versión añejada sí la encuentro está mucho más interesante en aroma le siento como le siento como el resalta el chocolate y le siento también como un dulzor medio como con un perfil como medio a manjar así como medio algo como lácteo que es como la probablemente la lactosa, ¿cierto? y se siente también el alcohol en aroma se le siente como un poco ahí de tigreza alcohólica y vamos con esta que es tremenda bomba aquí de 13 grados fíjense en el color no sé si se alcanza a ver el color de la espuma esta es una Imperial Milk Stout es tremenda es una bomba de leche sí, se le siente el tostado se siente el chocolate un poco de café es como si fuera una especie como Imperial Stout mucho menos intensa que una Imperial Stout y que está como con un dulzor digamos que que eso se sobrepone sobre todo esta complejidad del tostado del chocolate del café sobre digamos todo eso está como ese dulzor que yo me imagino que en el sabor ahora se va a sentir muy 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 potente ya vamos entonces al sabor pero antes de ir al sabor voy a proceder a leer lo que dice la guía de JCP respecto al sabor dice lo siguiente impresiones a grano malta oscura tostada con sabores a café y o chocolate dominan el paladar el amargor del lúpulo es moderado el dulzor medio a alto ofrece un contrapunto al carácter tostado y al amargor del lúpulo verdurando en el final estrés frutales bajos a moderados hay que recordar que los estrés frutales son producto de la fermentación de las cervezas y se siente como algo como una algo frutal ¿cierto? que idealmente debería estar como bien equilibrado con el resto de los ingredientes estrés frutales bajo a moderados de acetilo bajo a ninguno el equilibrio entre los granos maltas oscuras y el dulzor puede variar desde muy dulce a moderadamente seco y algo tostado sensación en boca cuerpo cremoso medio pleno a pleno connotación baja moderada un alto dulzor residual de azúcares no fermentados mejora la sensación en boca general ese alto dulzor el que se logra entonces ahí con la lactosa que realmente le agregan aquí claramente esta primera Milk Stout probablemente no tiene lactosa lo que más tiene es además que es una White Stout ¿cierto? lo que más tiene es un esta adición de chocolate a diferencia de la otra que se le siente el perfil de chocolate pero proviene digamos de las cebadas me trae recuerdos de una moca moca ipa que hace muchos años atrás probábamos aquí en Rotacerecero.com que era de Stone se siente el tostado se siente también el chocolate un poquito de café no se siente muy dulce está como muy muy piola digamos todos los ingredientes piola acá en Chile le decimos algo que está como muy suave así como tranquilo tranquilo suave como un comodín digamos para referirse a varias cosas uno le dice piola está como todo como bien bien reducido digamos no hay ningún ingrediente que eso se sobresalte es una cerveza bien equilibrada una buena creo yo White Stout que no son tan comunes la Mil Stout de Cross sí se nota al tiro la diferencia esta tiene un final un final digamos un final así como levemente seco pero además como un retrobusto así como dulce se siente el dulzor se siente la complejidad del no del tostado se me llama más como del chocolate se siente como más más palado el chocolate y con este dulzor que tampoco está tan pronunciado yo diría que cuerpo yo diría que como cuerpo medio medio cuerpo medio pleno y tiene también un amargor tiene como un amargor ahí que le da un poco ahí de le da como un cierto equilibrio con el dulzor con la lactosa porque aquí en la etiqueta dice que tiene lactosa voy con la siguiente entonces auto lunch esa tiene un perfil mucho más más tostado más tostado un poquito más amargo y también se siente más el alcohol que claramente se explica digamos por su 10 grados de alcohol pero tampoco le siento el cuerpo o sea tiene quizás un poquito más de cuerpo que la cross y también está ahí el dulzor pero no es tan tan dulce como quizás como yo me la estaba imaginando voy a probar la última recuerden que yo hago como varias rondas acá de aroma y sabor y después doy mi dedito cuál según yo se ajusta mejor digamos a lo que dice la guía y a lo que a mí personalmente me me pareció sí eso de ahí eso es cuerpo pleno es como tiene tiene un dulzor digamos intenso tiene harto también tostado como para equilibrar el dulzor pero no se siente tan tostada está como súper bien equilibrado digamos el dulzor con el tostado está súper compleja está bastante dulce pero no se siente tampoco tan tan dulce por el tostado cierto yo le estaba haciendo el equilibrio y ese es cuerpo pleno o sea se toma así es como masticable que es un término que uno generalmente utiliza que es cuando tiene un cuerpo pleno y uno puede como con el resto que yo digamos de la cerveza en la boca uno incluso puede así como masticar bueno por algo dice que es una imperial ¿cierto? imperial milk stout y además tiene 13 grados alcohol es decir eso debe de mucha cantidad de cebada debe de mucha cantidad de lactosa y está difícil está complicado aquí el ranking yo creo que a diferencia de otros videos donde eran relativamente similares las cervezas similares por ejemplo en grado alcohólico similar en cómo se presentaban también por ejemplo en el video que hicimos de la racha de imperial stout eran todas muy parecidas en alcohol y también en el nombre y como era como el estilo estas todas tienen como son bastante distintas porque por ejemplo yo no puedo comprar una white stout de cebada alcohol ¿cierto? con la imperial milk stout de 2 oil que es como una bomba digamos de 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 dulzor lactosa y alcohol no son comparables así que obviamente yo creo que no va a estar el ganador en los extremos ¿cierto? el ganador entre comillas digamos de este ranking que yo voy a hacer yo creo que el ganador va a estar aquí en entre las opciones digamos entre comillas moderadas ¿cierto? y voy a dar entonces una última ronda a estas cuatro cervezas para dar mi último veredicto voy a leer aquí brevemente claro la sweet stout se supone que deberían estar en T4 y ser grado de alcohol así que bueno vamos de nuevo con la con la white stout que no ninguna parte dice white stout pero uno ya sabe que es una white stout aquí dice golden goodness es un perfil digamos que que detinta un poco quizá la milk stout igual igual tiene cuerpo tiene cuerpo yo diría que como cuerpo medio y probablemente igual agregar algo ahí de lactose algún tipo de azúcar adicional para aumentar ahí un poco el cuerpo del dulzor la cross claramente es una milk stout que que se siente obviamente mucho más entre comillas intensa que la esta white stout o golden stout no sé cómo llamarla pero tiene como una vargor en el retrobusto tiene una vargor que a mí por lo menos me parece quizá que juega un poco en contra de su tomabilidad por lo tanto yo no la dejaría en el primer lugar en el ranking justamente por eso vamos a ir con la out out to lunch la out to lunch se siente mucho más compleja se siente más dulce todo eso pero se siente también se le siente harto el alcohol se siente la estativieza alcohólica que también juegan en contra de su tomabilidad voy a una ronda digamos con la siguiente esa es la es como la milk stout que va a gobernar todo el resto de la milk stout es como realmente realmente es dulce es súper dulce es como bien tiene es el tostado es como una bomba una bomba digamos de cerveza una bomba de dulzor obviamente no es para tomarla así como rápido es como para disfrutarla ahí tranquilamente y sigo sin saber bien cómo armar aquí el ranking ya sé cómo lo voy a hacer porque si estamos hablando aquí como de tomabilidad deberíamos tomar en cuenta que se debería sentir un poco de tostado bien equilibrado con el dulzor y aunque se siente quizás este amargor de fondo yo creo que aún así la cross yo creo que cumple bastante bien con 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 el estilo yo creo que lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dejar la cross en primer lugar voy a dejar la en segundo lugar la voy a dejar aquí en el último lugar y voy a explicar entonces el ranking voy a explicar entonces el porqué digamos aquí del ranking como la guía dice que la sweet stout o la milk stout deberían estar entre 4 y 6 grados alcohol obviamente y bueno se tiene que sentir el dulzor se tiene que sentir ahí obviamente tostado un poco de chocolate y café todo eso la que más entre comillas quizás se asemeja a la descripción de ahí de la guía de estilo es la cross la milk stout de cross cumple digamos con con el dulzor cumple con el tostado cumple con el cuerpo cuerpo medio pleno no es como cuerpo pleno digamos pero sí se siente harto cuerpo gracias a la lactosa tiene el dulzor tiene todo eso el único entre comillas algo que por lo menos a mí no me gustó mucho era que tiene como un amargor el otro gusto que persiste digamos ahí quizá por más tiempo del que aún no le gustaría eso sería como su único defecto todo lo demás está muy bien digamos y en segundo lugar tengo que obviamente dejar aquí la bomba de Thieu con estos 13 grados con este cuerpo pleno que es una cerveza masticable como pueden ver aquí el cuerpo que tiene es una tremenda bomba digamos de cerveza otra cosa esta es la cerveza que a mí personalmente me gustan harto digamos esta cerveza entre más compleja y más extrema a mí personalmente me gustan más digamos la cerveza en tercer lugar voy a dejar entonces la entre comillas Golden Stout o White Stout no sé cómo llamarle de Thurn que es una claro Golden Milk Stout de 6 grados por lo distinto digamos o sea tiene un perfil tiene el perfil de la Stout tiene el chocolate tiene también como un aroma que es típico también no sé a la gente yo le gusta la cerveza Abel Twin yo lo percibo como muy parecido a este perfil probablemente sea como un adjunto que va como para el lado del café yo creo que es como algún tipo adjunto que vea como este perfil más tostado y así como a café lo tiene lo tiene digamos esta cerveza y bueno y en el último lugar dejaría entonces la Out to Lunch porque bueno quedó totalmente renegada aunque una tremenda cerveza y al estar reñejada le da una dimensión totalmente distinta digamos a la versión que yo probé entre comillas fresca al estar reñejada tiene muchas más complejidades pero se le siente como que resalta más el alcohol y ese alcohol que se siente le quita un poco ahí a su tomabilidad pero sí dentro de pero dentro de lo que si no nos lo estuviéramos comparando digamos con la otra cerveza es una tremenda cerveza probablemente tal digamos o sea no sobre todo por ejemplo a la gente que le gusta la cerveza que sea más extrema más compleja más alcohólica yo creo que le va a gustar esa Out to Lunch igual probablemente ya no la van a encontrar en el mercado pero igual yo la quise sacar digamos porque uno puede tener cosas ahí añejándose por muchos años pero en algún momento hay que sacarla ¿cierto? y por eso yo la sacié para ver qué onda y claro se le siente como este perfil alcohólico se le siente el perfil alcohólico se le siente el tostado no se le siente casi nada de chocolate un poco quizá de hecho se le siente como más café que chocolate y tiene también el cuerpo medio pleno casi pleno pero claro son cervezas como más extremas bueno la Trudeau y la West Coast están como en el extremo de la Milk Stout son Imperial Milk Stout así que pero son versiones son versiones digamos de un estilo entre comillas clásico que que es muy interesante digamos y sigue haciendo espero que les haya gustado este video donde hicimos como esta revisión del estilo Milk Stout y nos estaríamos viendo entonces en un próximo video de RutaCervecera.com RutaCervecera.com